¡Fuerte para Soroso! ¡Fuerte para Calavera! Algún día, te lo estamos deseando, el equipo de nuestra propia querida, se está jugando, el Fercho Valdés, que sale jugando desde atrás, tocando con el número de 10 en torno. ¡Valdés para la parte, por aquí! ¡Fuerte! 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 Tuju gái tanto de Vol... Pablo Perquipo empiece a salir a poner condiciones, el equipo de Calavera. Guerrero, Guerrero. Él y con hijas, Porque tanto de Vol... El Espíritu Pérez... ...que pueda ocasionar la apertura del matador. tropira a esto hay mucha tierra por cortar. La pelota está en el fondo, el gol del Pirus Martínez, ex de Teco. El gol del Pirus Martínez, ex de Teco, el gol del Pirus Martínez, ex de Teco. El gol del Pirus Martínez, ex de Teco, el gol del Pirus Martínez, ex de Teco. El gol del Pirus Martínez, ex de Teco, el gol del Pirus Martínez, ex de Teco. El gol del Pirus Martínez, ex de Teco, el gol del Pirus Martínez, ex de Teco, el gol del Pirus Martínez, ex de Teco. El gol del Pirus Martínez, ex de Teco, el gol del Pirus Martínez, ex de Teco, el gol del Pirus Martínez. El gol del Pirus Martínez, ex de Teco, el gol del Pirus Martínez. ¡Vamos! Es lo que yo les decía, va de alto a alto y bueno, ahí fue la posibilidad para el equipo de caballeros Y bueno, no sé qué pasa Y bueno, no sé qué pasa y y y y y para llegar Fernandito Maral destacando Mariano Colombiano destacando para el Piero 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 el Piero Martínez que buena jugada Piero le encanta revolucionar buscando para Irmán para el Piero Paco Irmán ¡Tiro! ¡Golazo! 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 ¡Me quiero morir! ¡Me quiero morir! ¡Deme boca a boca! ¡Deme el aire posicionado! La pelota está en el fondo gol de Erick Guzmán aunque no lo crea de Chivas ¡Deme la inspiración! ¡Qué golazo Víctor! ¡Esta es la saco vital! ¡Qué maravillador! ¡Me imparta Corbatín! ¡Golazo! 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 Parquita! ¡Parquita! ¡Que Dios te bendito parca! ¡Grande goleador! ¡Grande parca! ¡Valderas espantando! ¡Valquita goleando! ¡4 a 5 veces! ¡El ámbito! ¡Sale el rumbo! ¡Valderas! ¡Salpador! ¡Que aún recupera el rumbo! ¡Nuestra protección de Chiarra! ¡Valderas! ¡Se salpó! ¡Caravera Valderas! ¡Salpador! ¡Valderas! ¡Salpador! ¡Valderas! ¡Grande! 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 ¡Inmenso en el carrocero! ¡El pecho que va a limpiar! ¡No! ¡Piro Martínez! ¡Cuatro a 29! ¡Piro Martínez! ¡Vamos a entrar! ¡Piro Martínez! ¡F badass! ¡Aplausos! ¡Vamos a entrar! ¡ 8%! ¡Piro Martínez! ¡idente! ¡Piro Martínez! ¡Piro Martínez! ¡Piro Martínez! ¡Vamos a entrar! ¡ gimnasio! ¡Qué jugada! ¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡Muchas gracias! ¡Vamos con todos! ¡Vamos con todos! ¡Vamos con todos! Me quiero ver dentro de ustedes. ¡Falta el segundo! ¡Vamos con todos! ¡Vamos con todos! ¡Si lo haces el consagro! ¡Si lo haces el consagro! ¡27 segundos! ¡22 segundos! ¡Veinte segundos! ¡Maldito pelado! ¡Que no se acabe esta fidel! ¡Que no avance! ¡Que no avance el reloj! ¡Tres segundos! ¡Arriba el segundo! 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 ¡Arriba el segundo!-Gracias recetas! ¡Suscríbete!